¡Ay, pobremente! Nada más, compadre, le estoy llegando acá, compadre. Ahí nomás para que cheque el gato. Ahí, este, sigue le echando ganas entonces, que sea provechoso ahí el turno de los 400 por aquel lado. Nada más con mucha precaución, compadre, y bueno, échale ganas, provechito, por aprovecharse los saludos. Gracias, gracias por daros la oportunidad nuevamente de estrecharlo, saludarlo por el cuadrito. Muchos saludos, y hasta mañana, compadre, cuídense mucho, por favor, ahí estamos pendientes. Hola, frecuencia. Hola, se encargó a la mamá. Hola, frecuencia, si levantan copia. Bueno, pues, con permiso de ese tremendísimo señor submarino amarillo. ¿Qué dice el compadrito? ¿Cómo van a correr desde atrás a la distancia? Ahí esperando que todavía vende marchando de bonita forma ahí por los 400. Con el gusto los saludamos. Adelante con su cambio. Hola, frecuencia. Gracias. Gracias. Hola Frecuencia, si levanta copia para estación Carnero QSL. Hola Frecuencia, si levanta copia para estación Carnero QSL. Gracias. 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 Gracias.